Y ahora sí, vamos a ir a hablar un poquito de Pablito Zabac. ¿Qué pasó con Pablo Zabac? Mi amigo Ediño, un abrazo para Ediño de Tribuna Grone ahora, creo que ya no está en PDT, le mando un abrazo. Mi amigo Ediño hizo lo siguiente, pone este tuit citando a lo que había hablado el Rosadito Mauri, una de las pocas personas a las cuales yo le creo. Siempre va la fuente y demás. Entonces Ediño, te voy a mostrar, muestra lo siguiente, pon esto. Alarmas, ¿no? Alianza tiene hasta el 30 del 11-20-23 para realizar la compra de Pablo Zabac. Según Mauricio Lorenz de Mola, quien conversó con gente de la equidad, hay un acuerdo de palabra de ese club para la compra del jeque. Solo falta que se ejecute ese acuerdo. Entonces acá, en ese momento, llega León Blanque Azul, que le manda un abrazo, y me comenta lo siguiente. Pone, DGO está en vivo y ahorita acaba de llamar al presidente de la equidad, efectivamente, ayer hablé con el presidente de la equidad, y dijo que no hay ningún acuerdo de palabra, la opción de compra sigue en el papel. ¿Por qué te digo todo esto? Como bien dice este señor Wallo, hay un acuerdo escrito, pues no de palabra. Que es verdad, hay un acuerdo escrito, porque en el contrato que está del préstamo, es un préstamo con opción de compra. Por ende, hay un acuerdo de que se pueda comprar. Entonces, si hay un acuerdo que se pueda comprar, el acuerdo ya está. Solamente hay que ejecutarlo, ¿me entiendes? Pero, lo que yo entendí después, al ver el programa, es que no hablaba de ese contrato. Mauri hablaba que Alianza Lima ya había decidido comprar a Zabac, y que ya se había puesto en contacto con ellos, diciéndole, oye, tranquilos que los vamos a comprar. Una huevada así. Entonces, yo procedí a hacer lo que creo que todos hubiesen... Bueno, tengo la ventaja de tener el contacto directo con el presidente del doctor Carlos Zuluaga. Y yo hablé con el doctor Carlos Zuluaga. Este video lo vas a encontrar en mi canal, y te voy a dejar acá algo chiquito nada más. ¿Ok? Una cortita. Esto es DGO reaccionando a DGO, literalmente. Porque es la verdad, vamos a ver. Hola, doctor Zuluaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Escucha. Le habla Diego Pizarro, desde España, periodista que cubre Alianza Lima. En una oportunidad conversamos, ¿se acuerda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, señor. Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, lo llamaba porque ha salido en un medio, hace instantes, que habría un acuerdo de palabra con el jugador Pablo Zabac, con el jugador que abrió un acuerdo de palabra para la compra de Pablo Zabac a Alianza Lima. Eso es lo que ha salido hoy en un medio. ¿Puede confirmarnos eso? No, no, no. No, 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 no. De palabra, me imagino, absolutamente nada está escrito. Tenemos un contrato con Alianza Lima, y Alianza Lima tiene tiempo para hacer uso de esa opción. Claro. Pero es un contrato escrito. Claro, ahí lo que dice el presidente de la equidad es que, claro, él había entendido, no, o sea, no hay que hablar de acuerdo de palabra, porque sin el contrato de préstamo con opción a compra, ya estipula que, en teoría, Alianza Lima lo tiene que comprar si es que lo quiere. Pero, claro, ahí yo acá le pregunto, nuevamente aclarándole. Oye, me expresé un poco mal, y lo que yo quería decir es que están hablando de que un medio ha dicho de que Alianza Lima ha hablado con alguien de la equidad para tener contacto directo y ya ejecutar la compra, ¿no? Eso fue lo que yo le pregunto. Primera mano. Pero bueno, nada, decirle sí. Y acá es donde él me contesta esto, ¿no? Ahí acá hay el video. En el medio que ha salido el día de hoy es que ya habrían llegado a un acuerdo de palabra para que se llegase a ejecutar. O sea, como que se va a realizar. O sea, todavía no hay nada. No, 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 absolutamente nada. Ok. Absolutamente nada. O sea, nadie, nadie de Alianza Lima se ha puesto en contacto con usted todavía. Absolutamente nada. Ok, ok. Es bueno, es bueno. No voy a poner más del video porque, bueno, lo puedes ver en mi canal, obviamente. Aquí quiero llegar con esto. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Y esto es simple. Porque mucha gente estaba diciendo de que Alianza Lima ya tenía ya todo listo para, ya había hablado con la equidad y acá acabamos de escuchar que el presidente ha dicho que no. Es la segunda vez que yo hablaba con el doctor Zuluaga, Carlos Zuluaga, sobre este tema de Pablo Zabac. La primera vez fue para desmentir cuando alguien, no voy a decir el nombre, muchos saben quién, dijo de que Pablo Zabac valía 3 millones de dólares. Eso fue una mentira. El propio presidente me dijo que no es verdad. Me van a escuchar en la entrevista y nuevamente le pregunté y dijo que es mentira, no valen 3 millones de dólares. Entonces, en este momento, Alianza Lima, pues, un Zabac, no hay nada, pero absolutamente nada para la compra. ¿Me entiendes? No hay nada de hacer que el mismo presidente lo está diciendo. No hay nada. Entonces, si no hay nada, ¿por qué alguien tiene que hablar? Y ese es un problema que algunos periodistas tienen, ¿no? Mauricio Laredo Mola, de repente, que es una persona que siempre tiene que hablar acerca de esto, lo dice muy bien, va a la fuente principal, pero acá prácticamente se equivocó. O acá hay dos cosas. O a Mauri le dijeron la verdad y a mí me están hueveando, el presidente me huevió, o no sé. Pero esa es la realidad. Yo hace un tiempo, hace dos meses, hablé con el presidente nuevamente por llamada, lo comunicábamos, conversamos. El presidente me dijo, básicamente, que 3 millones de dólares no es el valor para Alianza. Tiene dos maneras para comprar Zabac. La primera es hasta junio. Junio, el 30 de junio, tiene para comprarlo. Si el 30 de junio Alianza Lima no lo compra, el valor que tiene hasta ahorita para poder pagar el coste, la carta pase, el jugador, va a aumentar su nivel. Luego tiene la opción hasta el 30 de noviembre, como lo dijo Edirio hace un rato que estábamos mirando. Tiene hasta el 30 de noviembre para comprar a Zabac, pero ya a un precio más elevado que el precio que tenía hasta junio, 30 de junio de este año. Yo le pregunté lo siguiente. Ok, doctor Zuluaga, Alianza Lima hasta el 30 de noviembre el pase, ¿son 3 millones? No, es menos. ¿Es menos entonces de 3 millones? Sí, efectivamente, es un precio asequible y demás. ¿Es un precio menor a 2 millones? Efectivamente, o sea, estamos hablando de 1.800.000. No, usted sabrá que son cifras confidenciales, lo mismo que me dijo en el directo y la llamada que lo hice ayer, pero es una cifra asequible. Ok, ¿y el precio es menor el de junio al de noviembre? Efectivamente. Entonces, estamos hablando que es un precio de 1.5, no le puedo decir. Entonces, yo lo que pude calcular es que está entre 1.5, 1.6, 1.5. Y si es menor a 2 millones de dólares también el de noviembre, estamos hablando de 1.9 a 1.8, 1.7 quizás. Entonces, a eso quiero decir de que Alianza Lima probablemente en noviembre puede pagar 1.8 millones, 1.9 o 1.7 millones por Zabac y el precio de hasta junio es menor a ese. Entonces, estamos hablando de 1.4, 1.5, 1.6 millones de dólares. Ahora, mira, esta información no la tiene nadie. La tienes en mi video hace tiempo, pero no la tiene nadie. En aquella llamada hace dos meses, el presidente del Equidad, del Dr. Zuluaga, me comentó, Pablo Zabac tiene una cláusula de salida. Chápate bien de la silla. ¿Cuál es la cláusula de salida? Ok, si viene Sport buscando la 27 y quiere comprar a Pablo Zabac y le ofrece dos millones de dólares para hacer la compra, Sport buscando la 27 quiere comprar a Zabac y pone dos millones de dólares. Si el jugador se quiere ir, no lo puede hacer. Ok, pero tiene una cláusula de que sí puede venir en este periodo hasta el 30 de noviembre y en ese momento puede venir un club y ofrecerlo, ofrecer el dinero. Ok, Sport buscando la 27 ofrece dos millones de dólares, la equidad le dice Alianza. Ok, Alianza, tú tienes la prioridad, tú tienes la primera opción. Pero, ¿cuál es el dilema con este tema de si Sport buscando la 27 quiere comprar a Zabac? Es que presiona a Alianza Lima a ejercer la compra en el momento y en el acto porque Alianza Lima tiene hasta junio para un monto y después tiene hasta el 30 de noviembre con otro monto. Pero, ¿qué pasa si el 23 de abril viene Sport buscando la 27 y ofrece dos millones de dólares? Alianza Lima puede hacer la opción de compra y acá entro yo, esto no es información, esto ya es percepción porque esto ya no se lo pregunta del presidente. Yo calculo, porque mi lógica me lleva a esto, si yo ya tengo un contrato escrito con el monto que puedo pagar hasta junio y el monto que puedo pagar después de junio, yo calculo que así venga un equipo con dos millones de dólares o tres millones de dólares, yo tengo que pagar el monto que ya está estipulado. Entonces, por eso digo, Alianza Lima tendría que pagar 1.4, 1.5, 1.6, el monto que sea en junio. Si es que Sport buscando la 27 llega el 23 de abril ofreciéndole un contrato de dos millones de dólares. Lo único que estaría pasando ahí es que le estaría ejerciendo la presión al club para que pague en ese momento ya la compra. Entonces, Alianza Lima tendría la primera opción pero tendría que pagar ya en ese momento a diferencia de que ahora que tiene hasta el 30 de junio un monto y hasta noviembre otro monto. Esa es la cláusula que me dijo el presidente el doctor Carlos Zuluaga. Entonces, picante o no picante te puede pasar. ¿Qué pasa si ahorita viene alguien y lo quiere comprar y que de repente Alianza Lima no tiene el 1.4, 1.5 millones de dólares? ¿Nos quedamos sin jugador? Lo dijimos en siempre temporada. Es picante esa restricción. Restricción no, cláusula de salida. Picante, picante. Esa es la situación actual de Pablo Zabac con Alianza Lima. Todavía no hay nada. No hay que consumir humo y tampoco es tan cierto de que si viene otro equipo con 100 millones de dólares o con 80, con 50, con 4 o con 10 y quiere comprar a Zabac no lo va a poder comprar. No, lo puede comprar siempre y cuando Alianza Lima no tenga el dinero para pagar a Zabac. Si Alianza Lima no tiene el dinero para pagar a Zabac el jugador se puede ir. Alianza Lima ya ahorita está duplicando la taquilla del año pasado. Una locura. Casi duplicando, mejor dicho. Así que yo creo que Alianza Lima puede contar con dinero pero ¿qué pasa si no los tiene en ese momento inliquidez? ¿Qué pasa? Eso es lo que te quería contar mi rey. Cuéntame en los comentarios qué es lo que tú piensas y luego seguiremos hablando.